Se debe a varios factores. En realidad, la recesión que hay en el comercio a nivel general hace que por ahí la gente se vuelque a esta forma de comercio que no está legalmente establecida. También tenemos en cuenta los altos costos de los comercios que hay en la ciudad de La Plata. Eso te iba a preguntar justamente de cuánto sale tener un comercio de hoy. ¿Hay que hablar de un alquiler base? ¿De cuánto? ¿Un salario mínimo? Sí, en realidad hay que calcularlo más o menos. El otro día hablando con un comerciante importante de la ciudad, le calcula alrededor de un 20% de los ingresos, que ronda más o menos un promedio de los 30.000 pesos. Estamos hablando de que eso es el salario de un empleado con cargas sociales incluidas. Esos son los costos, no estamos hablando del dinero para comprar mercadería todavía. No, ese es el costo para abrir la puerta al negocio. Claro, 30.000 pesos por mes. Sí, y más o menos un comercio tiene que tener, un comercio tipo que está abierto de lunes a sábado, tiene que tener en cuenta un empleado y medio como mínimo a dos, que sería el mejor de los casos. Bueno, y tiene que tener una venta más o menos estimada, superar los 200.000 pesos para que el comercio salga empatado, digamos. Claro, si tiene un costo de 30.000 al mes, tiene que facturar arriba de 200.000 al mes. Para salir empatado, para cubrir los costos, tanto de los empleados como el alquiler del comercio. O sea que no es negocio hoy tener justamente un comercio. No digo que no sea negocio, es muy difícil. O sea, lo mantienen y también lo que disparan mucho los alquileres son las cadenas multinacionales o las cadenas más importantes que pueden pagar alquileres que son prohibitivos para el común ciudadano nuestro. Y bueno, entonces hace que eso se disparen también y estén desfasados del tema de los alquileres. Gracias.